Tal vez sea tarde para volverte a ver Tal vez sea tarde para volverte a encontrar Aunque no lo creas, fuiste lo mejor para mí Y en el silencio solo me queda decir Tal vez sea mejor así, tal vez sea mejor así Evitar el dolor en ti, evitar el dolor en mí Si tus sentimientos se llenaron de falsedad No voy a juzgarte mi dulce maldad Y aunque me ahogue en un mar de licor Me bebo mis ansias de verte mi amor Tal vez sea mejor así, tal vez sea mejor así Evitar el dolor en ti, evitar el dolor en mí No voy a juzgarte mi dulce mal Me dices lo siento, me tengo que ir Yo digo aún te siento muy dentro de mí Pero no quisiera obligarte a tener Amor, amor que no sientes y no vas a sentir Tal vez sea mejor así, tal vez sea mejor así Evitar el dolor en ti, evitar el dolor en mí Tal vez sea mejor así, tal vez sea mejor así Amor, amor que no es el dolor en mí Tal vez sea mejor así, tal vez sea mejor así